Yo estoy estudiando comercio, entonces un día teníamos que ir a hacer unas prácticas al juzgado para analizar un caso. Llegamos a la sala, me siento, y entonces justo se sienta una letrada que todavía no le tocaba, no tenía casos todavía, y entonces se me acerca y me dice, oye, tú que vienes por lo de la página web, porque como él es menor, y entonces me quedo así, claro, yo estaba con mi cuaderno para apuntar cosas, y me quedo así, y digo, ¿la página web es menor? Y digo, ¿cómo no me entiende? Y dice, claro, por la serie, ¿no? Y digo, vale, vale, vale. Entonces después, acabo el caso, ya me pongo a recoger porque ya lo habíamos cuadrado todo, y entonces me llama la jueza desde enfrente de la mesa y digo, verás tú, verás tú. Me acerco y me dice, hola, hola. Y dice, ¿tú eres el de la serie, no? Y digo, sí. Y me dice, ¿me puedes firmar? Y entonces digo, venga, vale, pues voy a firmar. ¿Cómo se llama? Porque claro, yo quería que era para su hija. Y yo, no, 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 es para mí. Y entonces fue un palo, ¿no? Porque digo, no me pegaba que una jueza de... tenía, pues eso, 30, 40 años me dijera que le firmara y me sorprendió bastante. Y luego también, de vez en cuando, algún policía que otro me ha venido y ha sido como, joder, la policía me pide fotos, qué chulo. El otro día estaba con unos amigos y me viene un chico y se me acerque y me dice, oye, tío, ¿me puedes hacer un favor? Y digo, bueno, no, a ver, dime. Y dice, es que si le puedes decir a esa chica de allí. Y le digo, ya verás que si me puedo hacer una foto. Y digo, claro, no. Y me dice, no, 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 que si quieres salir conmigo. Y le digo, verás, a ver, ¿cómo te digo yo? Eso tendrás que decir tú. Y dice, no, 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 porque es que le gusta mucho la serie, le gusta mucho el personaje y seguro que a ti te hace caso. Y yo, pero ¿cómo me voy a hacer caso a mí? Bueno, yo no tenía nada que perder. Cojo, me acerco a la chica y le digo, el chico este de aquí quiere salir contigo. Y entonces ya la chica ni me miró ni sabía que estaba ahí. De repente miró al chico que tenía lo que me lo había dicho, fue hacia él y se dio un beso. Y me sentí como, pero, o sea, soy un Dr. Love aquí en toda regla. Yo estuve toda la noche ahí con mis amigos, aquí he hecho una pareja, chicos. Muy gracioso. Mandar un saludo a los lectores de la revista Fotogramas y a los usuarios de la página web. Un saludo.